Hola Fernando, hola, ¿cómo estás Fabián? Nos juntamos el sábado pasado en Epuyén, en un contexto de mucha camaradería y con la intención de acompañar a los colegas de Maitén y de Epuyén que están en ambos casos dando los primeros pasos para la conformación de las cámaras locales. En este caso nosotros, en nuestra condición de cámara con un poco más de antigüedad y la CAMOCH, que es la Cámara de Comercio de Esquel, hemos estado acompañando esta primera integración y sumándolos a lo que nosotros ya tenemos en funcionamiento, que es la red de cámaras del noroeste o la asociación de cámaras de la comarca andina, como lo quieras llamar, que incluye desde Esquel hasta Trevelin y, por supuesto, como decís, es para tratar temas en común que nos... Alejandro, un tema fundamental que los ocupó y los preocupó durante mucho tiempo es la obra social para los trabajadores de comercio, ¿no? Sí, estamos en este momento gratamente sorprendidos y realmente con algo muy interesante para contar porque después de muchos años de gestiones hemos sido escuchados por el gobierno de la provincia, hemos tenido el respaldo de los dirigentes de la Federación Empresaria y se ha conseguido un convenio que es para todos los miembros de las cámaras de comercio nucleadas dentro de la Federación y que nos da el acceso a Ceros Vital, que es la prepaga de Ceros de la provincia y que, bueno, va a permitir que muchos, muchos comerciantes, muchos emprendedores, muchas personas que hasta el momento no tenían cobertura médica, no teníamos obra social, ya sean monotributistas o responsables inscriptos, van a poder sumarse a la obra social provincial brindando una cobertura médica que hasta el momento no teníamos y aportando también, por supuesto, desde el abono mensual a las arcas de la obra social provincial que hasta el momento tampoco lo estaban percibiendo.